Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con este suétero? ¿Te gusta? ¿Te gusta este suétero? Sí, me encanta este suétero. I mean, the best season of the year, right? Y empezamos a sentir aquellas frisitas como de Navidad, ¿verdad? De todas esas nostalgias y de todos esos frillitos cuando estamos peleando con el guacal y la pila para bañarnos. Ok, let's start in this night. Así que no pelee con la pila, por favor, con el guacal, tiene que bañarse. Lo siento mucho. Yo no me quería bañar ahora, pero ni modo, tenía que. Así que ni modo. Y si no está cayendo agua, es peor. Imagínese. Imagínese. Y si tienen barriles, pues de barril, es todavía creo que más poderosa que la pila. Muy bien. Excelente. Bueno, let's continue in this night. That is cool. Ok. Thank you, everyone, for letting me know. I'm going to share my screen with you. Just give me one second. Permítanme. Permítanme que esta cosa no me da. Ok. Ok. Here we go. Ok, it's starting. Comprendan que está cargando. Está un poco retrasado como la ticha. Muy bien. Ok. We have here in our class for today. And what do you remember from yesterday? When we were starting from yesterday. Describing people. Describing people. Thank you. Ok. Yo dije, nadie me va a responder. Yes. Describing people. Pero, ¿qué vimos dentro de las describing people? ¿Por qué hemos estado viendo eso? Pero, ¿qué? En sí, ¿qué? Appearance. General appearance. En sí, es un person. General appearance. Excelente. Muy bien. Nice. Y todo eso. Nos conlleva a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el decir, oh, how to describe general appearance, physical appearance, teacher, physical appearance, and general appearance is the same. It could be the same, but just maybe for the dials, maybe because we have to include some, any other details, ¿ok? Bueno, podemos incluir muchos, muchas physical appearance, ¿ok? And characteristics, too. But now, we have to study about something that is very exciting. That is very, I mean, that is very, I mean, catch your attention. Imagine the fashion, the fashion, how you wear. O sea, ¿cómo se viste? Ajá. ¿Cómo va usted? Because we have different outfits for to work, for have a party, for get to church, right? O for get to the beach, ¿eh? O usted va así, como va a la playa, se va a trabajar. O se va en pijama al trabajo. Depende de la ocasión, depende de la ocasión. Ajá, depende de la ocasión. A menos que hagan una pijama en su trabajo y le digan, mire, mañana viene con pijama. Pero aún así tiene que cambiarse, porque no va a ir ahí en el transporte público o en su carro, por ejemplo, en pijama, ¿no? ¿Qué es eso? Muy bien. Bueno, entonces, we have different styles. ¿Y qué es administration on the street? Por ejemplo, ¿qué nos, qué, what? Ok, the first thing is going to ask you, tenga un diccionario, porque yo no le voy a dar ahora significados. Ahora la teacher se le borró el cassette. Así que yo no le voy a dar significados, ¿verdad? Porque se me borró el cassette, me quedo en blanco, y no me acuerdo del inglés, de las palabras que ustedes van a tener que buscar. Así que vaya agarrando su diccionario, ¿verdad? Si ya se lo comieron las pucas o la rata, pues bueno, compre uno nuevo. O uno online, descargue uno online. Ok, con la facilidad que tenemos, podemos tener uno online. Bueno, entonces, retomamos. Ok. En línea no nos va a recomendar uno. En línea, hay muchos, hay muchos en línea. Está Oxford, que también está en línea. Oxford es bastante bueno, uno de Oxford. O también creo que algunos, había uno, fíjense hace bastante, que era de, son de Macmillan. Pero, fíjense que busqué un Macmillan online, porque yo de hecho lo tenía, pues, pero físico. Y Macmillan físico, pues, son lo mejor de lo mejor. Pero online, podemos descargar, hay de Cambridge, muchas, muchas, muchas. Pero online ustedes, miren, para usar el traductor, siendo lejonesa, no. Traductor, Google Translator. Solo es para que lo saque de la emergencia, pero no para que lo use. Así que, en línea podemos encontrar muchos. Usted solo puede poner Dictionary Online. Y le aparecen muchos. Ahí el que sea de su preferencia, porque yo les puedo recomendar, pero puede ser que ustedes a lo mejor no tengan. Por ejemplo, está el Cambridge Dictionary, que es bastante bueno. Los de Cambridge, I love it. Los amo, porque sí son bastante certeros. Está el Cambridge English Dictionary. Y hay muchos, 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 muchos. Está el Oxford, que les hablaba del Oxford Dictionary también. O sea, acá hay muchas opciones, pero ahí queda su elección, que ustedes carguen la que mejor le guste. Porque puede ser que el que yo recomiende, tal vez me hacía, ay, ché, pero es que ese no me usa. Entonces, por eso lo dejo a libre, a libertad, pero sí sé que son muy buenos los de Oxford y los de Cambridge. Que creo que vienen siendo, o sea, tienen una como cierta relación, pero no son iguales. Pero son bastantes buenos. Loveman Dictionary, ese no me gusta. Si usted tiene un Loveman, bueno, si a usted le gusta, qué bueno, vea. Pero a mí en la persona no me gusta. Es lo que le decía. A veces ni conmigo misma estoy de acuerdo. Entonces, queda libertad cuál usted puede utilizar. Ok, vamos a lo que vamos en this night. Y quiero saber, I want to know what does mean bottle done shirt. Shirt. No, otra cosa, verdad. Shirt. ¿Qué significará? Camisa de botones. Camisa de botones. Camisa de botones. ¿Y cuáles son esas canciones de botones? ¿Ustedes las hacen de botones? Tienen botones. Por decirle así. Formal. Ok. Formal o casual. Ajá. ¿Será casual? No, no casual, right? Casual es como cuando se combinan ahora los tenis con los jeans, que no sé dónde salió esa moda, pero ahora de repente vemos los, o los tenis con ropa de vestir, no sé dónde sacaron esa moda. Pero bueno, ahí andan con tenis y de vestir y la verdad que, bueno, algunas ocasiones se ve bien, pero en otras se ve como que, bueno, pues, verdad, un relajo ahí. Ok, vamos a ver. What does mean slack? ¿Pantalones? Pantalones flojos. Flojos, ajá. ¿Y será que los pantalones de vestir son? Pantalones de vestir. Ajá, eso. ¿Y los pantalones de vestir será que son flojos o socaditos? Ay, Tichar, a mí me gusta vestirme socaditos. De mí. Bueno, pues, if you like. Medio, medio. Ajá, sí. Depende del gusto, Tichar. Depende del gusto, pero pantalones de vestir socaditos en hombres. Mira, la línea de slim fit para, para el caballero, o sea, ya no, ya se perdieron las generaciones de dos, no, sin ofenderme, pero son muy, a mi gusto, no, depende, por eso digo, depende del gusto, ¿no? Sí, depende del gusto, pero pantalones de vestir pegaditos en varones, no. Para mí, como está ahí, the first, ok, the first man, it's ok, y está bien, porque esa es la manera de vestir formal, para mi punto de vista. Si a ustedes les gusta socaditos, pues, ah. Ok, belt. ¿Quién usa belt aquí? ¿Do you use belt? Yeah. Sí, excelente. Si no, se les caen los pantalones, muchachitos. Ok, muy bien, excelente. Ok, dress shots. Dicha de esos dress shots, ¿será que es un vestido y un zapato al mismo tiempo? No, dress shots. Shoes. Shoes. Pues, no. Zapatos de vestir. ¿Cuáles son los zapatos de vestir? Which one are? Los de lustre. Exacto. Los de lustrar, dicen por ahí. Formales, de cintas. Zapatos formales. Ajá. Negros, vea, comúnmente son black or brown. Brown. Negros o cafés. Ajá, negros o cafés. Yo nunca he visto zapatos de vestir rojo, azul. Bueno, en mujeres es diferente, pero en hombres no, ¿verdad? En mujeres utilizamos los high heels. I love high heels, ¿verdad? Los sacones, que creo que todas las mujeres amamos los high heels. Bueno, yo. Ni los puedo usar, niñas. Como que soy garza camino, pero ahí voy. Ok, muy bien. Excelente. Now, this is a classic. Aquí it's classic, but now we have cool and casual. Casual, miren, casual, ahora viene siendo como, yes, it's a combination of, ah, ahora están como mezclando mucho las prendas de vestir con tenis. Si se fijan, es como una tendencia. No es que se vea mal, porque no, se ve bastante bien. Pero ahora está como un, it's like a trend. It's a trend. Great shows. Ok. Vamos a ver. What does mean sweater? Sweater. Sweater. What does mean sweater? Sweater, ¿verdad? Saque a desfilar toditos los suéteres ahorita. Aprovechenle este clima, porque pasa pasado mañana, y usted ya no va a poder sacar a desfilar todos esos suéteres que usted tiene guardados. Así que aprovechen, póngase, cámbiese cada 10 minutos el suéter para que vean que tienen varios suéteres. Ok, muy bien. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Ok, the sweater, ok, solo lo podemos utilizar cuando está lloviendo, ¿verdad? The weather is cold. Now we have sweater. Jackets. ¿Será que sweater y jacket is the same? No. No. What is a jacket? What is a jacket? Jackets is de cuero. ¿Como una chamarra? Ah, sí. ¿Cuchumpa? La chaqueta, ajá. Chamarra, ajá. ¿Y de qué están hechas? Cuero. Cuero, jeans. Algunos de cuero. Lona. Lona. Están las de lluvia. Ajá, muy bien. De lluvia. Chaquetas de lluvia. Sí, sí. Muy permeables. Ah, ok, yo. De lluvia. Cuando me dijo de lluvia, me la imaginé así como de gotita. De gotita de lluvia. Me quedé así va. Ah, yes. Pero esas son como, ah, sí, ¿verdad? Las impremiables. Sí, ah, he visto. Pero más que todos los motociclistas les he visto eso. Ok, vamos con el, ¿qué será? Carried pants. Pantalones tipo cargo. Ay, ¿qué es eso? De cargo. Cargan el pantalón. No, son pantalones que tienen a los lados unas, unas bolsas bien amplias. Excelente. ¿Cómo los comandos? Como comando. Como comando. Ajá, excelente. Como comando, ¿verdad? Que estuvo muy de muda eso allá por los años, no sé qué. 80, 90, no sé. Ok. Muy bien. Y tenis shoes. ¿Cuáles serán los tenis shoes? Los deportivos. ¿Alguna vez ha escuchado los runner shoes? Yeah. Yes. Ajá. ¿Y cuáles son los runner shoes? De correr running. Ajá. Tienen como la forma diferente y en teoría uno puede doblar el zapato como posición en la que uno hace el pie cuando va corriendo. Entonces, son diferentes a los tenis porque los tenis no tienen como esa flexibilidad, por decirlo así. Excelente. Muy bien. Son los runner shoes, ¿verdad? Y son sumamente cómodos, ¿verdad? El tenis es cómodo, pero no como el runner shoes. Ok. Excelente. Muy bien. ¿Y qué pasa con el último vestido? Tiene una t-shirt. ¿Qué es una t-shirt? ¿Es una camiseta? Una camiseta. Ok. ¿Es lo mismo que yo diga blusa? ¿Es lo mismo que yo diga blusa, chicos? ¿Chicos? Creería que no. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? This year is a sport. This year is a sport. Ajá. Yes. Y blues es más. Más. Más formal. Yo creería que la this year es unisec teacher. En cambio, la blues solo es para dama, ¿no? La blues es solo para dama. Y dijo algo muy cierto. La this year, ¿verdad? La blues no la puede utilizar un nombre. This year es como general porque puede utilizarla. Como nos dice nuestro compañero, pues, boy and girl. ¿Verdad? Boy and girl. Pero también, porque puede surgir acá la pregunta y me va a decir, ¿y será que una mujer va a utilizar una this year? ¿Y cómo va a creer eso? Vea ahí, ¿y cómo es eso? Sí, sí, ¿verdad? Muy bien. Luego también está por acá, dice, ¿qué es una purse? ¿Qué es una purse? Cartera. Ajá. Y muchos cuando vieron esa palabra, ¿qué pensaron que era? Al principio pulsera. Me imaginé. Me imaginé. Ajá. Entonces, pero no es eso, ¿verdad? No es una pulsera. No. No. ¿Qué es entonces? Una cartera pequeña. ¿Pero cartera de qué? Ah, eso iba. Ajá. Cartera pequeña. Pequeña de mano, ¿no? De mano. Podría ser un poquito más grande que la de mano, ¿verdad? Como esa de cruzar, que utilizamos nosotros. Cuando solo salimos y ahí vamos rapidito a hacer solo una diligencia y que vamos a regresar luego. Porque si usted se va a un hotel, no se va a llevar una cartera así o así. No, vea yo. No. Me llevo la pañalera, la refrigeradora, la cocina, todo. Ok. Ajá, muy bien. Sí, miren, me molestan mucho, dicen mis compañeras, que yo me llevo toda la casa. Y sí, yo me llevo toda la casa. Bueno, por cualquier cosa, uno nunca sabe, imagínense. Se queda más tiempo uno. Ok, muy bien. Bueno, entonces tenemos, ¿qué serán los strip sticks? Son como calcetas largas, tipo medias. Según esto, teacher, dice que son leotardos a rayas, según la traducción. ¿Y qué es un leotardo? Ahí, let's go. ¿Qué es un leotardo? Vamos a ver qué es un leotardo. No creo que no sepa que es un leotardo. ¿Será como una licra? Es como una licra, sí. Es como una licra, o sea, las medias. Generalmente las medias. Ya hemos usado medias, ¿verdad, niñas? Díganme que sí. 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 Más de alguna vez usaron medias y la media llega, pues, hasta arriba. Hay algunas que no, que solo, pues, nos cubren hasta donde está nuestra pierna y de ahí nada más. O sea, es como que solo la media que cubre, solo llega, ¿verdad? Y de ahí solo es el pie hasta la pierna. Pero, cuando se habla de leotardo, ¿verdad? Es porque cubre toda nuestra cadera. Entonces, esas son las strip things. Ok. ¿Qué pasa con play scared? Scared. Play the scare. ¿Falda cuadros? Play the scare. Ajá. Una falda cuadrada. Cuadro. Ajá. Cuando decimos, ah, flowering, flowering blows, una blusa floreada, flowering, floreada, o una flowering scare, faldas. A ver, ¿do you use scare guns? No, yo no uso, la verdad, no me gustan esas cosas. ¿Qué? ¿Do you use it? Bueno, cuando vamos a la, de short. Pero lárgate, a la vez. Ajá. ¿Scare? ¿Do you use short, scare, o long scare? Miren, no usan faldas ustedes tampoco. Qué rara usted se llama. Qué rara. Ajá. Qué raras. No, yo también soy rara porque yo no uso niñas. Ok, y si uso, pues, tiene que ser ligerito. Muy bien. También, por acá, tenemos. Ya. Ok, ¿cuál es el estilo? What kind of styles of this tree you can use? ¿Cuál de esos tres usted utiliza? Cool and casual. Cool and casual. Oh, funky. Ah, what does mean funky? Funky? Es más informal. Informal. Ok. Cool and casual. Es como combinación. Ajá. Ok. Ajá. Necesito que usted describe your style at work. Descríbame su style at work. ¿Cómo va? ¿Cómo van al trabajo, niños? Con la pijama. Shirts. Pants. Pants. Tennis. 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 Yes. Ah, bueno. Qué bonito su trabajo, hija. ¿Yo no llevo tenis? No. A mí me regañan si llevo tenis. Me dejan afuera. No me dejan entrar. Only shoes and tennis. Ok. Ok. Shoes and tennis. Los caballeros, ¿cómo van? In my case. Bueno, dele, dele. Ah, dele. Ok. Ok. I used boots, jeans, and the t-shirts with the line of security. Ah, yes. Ok, I get it. Because I am. And helmets. And yes, and helmets, yes. Glasses, and tapones para los hijos. Ah, ok. Tamps of ears. How do you say? Tamps of ears. Or protects ears. Protect ears, yes. Protectors of ears. Yes. It's very industrial. Ah, ok. For that reason, yes. You have to take a difference. Describe your style is different. Yes. Ok. T-shirt. Ajá, Joao. Ajá, yes. Ahí, la señorita. T-shirt. Ajá. Permiso, buen momento. Please. Ok. Yes, 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 yes. You may, you may. I will say un moment. Ok, you may. Eh, Joao. In my case, teacher, eh, T-shirt, eh, short, tenis, eh, gorra, en inglés. En cap. Cap. All time. Solo cuando voy a otra, otra situación, pues ya cambia, ¿no? Ah, hay que poner su trabajo, mire, t-shirt. Ya quisiera ir yo en chores a mi trabajo, ya. ¿Quieren, quieren? ¿Con garra? No, no, no. Luego de casa. Ah, ok. Ok, for the rest, for the rest. Ok, no, 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 no. Yo llego así con chores y me sacan del trabajo. Bueno, muy bien. Excellent. Voy a pasar listán. I'm going to pass it in a list. Different. Yes, we have difference. In my case, that is very formal because, as you know, I'm a teacher, so it's very formal. High heels. Ay, I hate it. But anyway. Ok. Just some Fridays that we have to go in jeans. Solo los viernes voy a ir en jeans. But no chancletas. No chancletas. Flip flots. Linas. Así se dice llinas. Flip flots. Ya, quisiera ir en jeans, niñas. You're bien relaxing. ¿En sandalias? Pero, pero, por decir así, chaqueta, chaqueta de la que se pone con traje formal para las mujeres, es el same, chaqueta. Es jacket, yes. Jacket o también está, ay, espéreme, hay una palabra. Blazers. Blazer. Blazer es este, blazers son esas que son, creo que están saliendo de moda. Juan salió de moda, que son de muchos colores. Red. Es una chaqueta simple, no es tan formal como el traje. Ah, sí. Sí, sí, por decir la palabra. Pero siempre son como chaquetas y se pueden combinar con el outfit, con el format outfit. Ok, Abimael. Presente. Presente. Aleida. Aleida. Perfect. Amalia, que se me fue, pero ahí estaba. Diego Francisco. Presente. Elizabeth Enriqueta. Presente. Ericka Noemi. Presente. Francisco Armando. Presente. Gabriel Esaad, que var a paredes. Presente. And Henry Alejandro Flores Rodríguez. Presente. Iris Vanessa Cuellar Batres. Presente. Isaga Donaito Bar. I'm here, teacher. Okay, Isaga. Jessica Alexandra Meléndez López. Presente. Joao Mauricio Villalta Sorto. Presente, teacher. I'm here. José Heriberto Durán Prado. Presente, teacher. Thank you. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Presente. Thank you. Catherine Griselda Vázquez. No, perdón. No, sorry. Thank you. Catherine Díazmín Núñez Mendoza. Sí, present. No, Laura. Catherine Yasmín. Espérame, espérame, espérame. No, es que tengo. ¿Cuántas Catherine? Ah, no, espérame, 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 espérame. Ajá. Catherine Yasmín y Catherine Griselda ahí están, ¿verdad? ¿Alguien le puse asistencia aquí? Ah, Juana Inés. Ahí está, Juana Inés. Presente, teacher. Okay, thank you. Me la había comido. Laura Virginia. Presente, teacher. Thank you. Linda Hazel Fermán. Present, teacher. Thank you. And María del Carmen Guzmán. Present, teacher. Thank you. Miriam Darlin Escobar Cerón. Miriam Darlin. Thank you. Miriam Marisela Escobar Cerón. Present. Thank you. Mirna Griselda. Yes, present. Thank you. Orquídea Esmeralda. Orquídea Esmeralda. Orquídea Esmeralda. Presente. Ay, Orquídea. Ya le vamos a poner una T. Patricia. Patricia del Carmen Alfaro. Present, teacher. Thank you. Royal Alniver Campos Arias. Royal Alniver. Royal Alniver. No. Okay. Rosa Esperanza Playtest Martínez. Rosa Esperanza. Here, teacher. Here, teacher. Okay. Roxana Yasmín Cedio Lemos. Present. Y Tomás Antonio González Escobar. No está hoy Tomás. Creo que Tomás le escribió en el WhatsApp que tuvo un problema de salud, parece que puso. Ah, sí. Una emergencia de salud. Ay, bueno. Gracias, gracias por hacérmelo saber. Ya, ya cuando estamos en clases, pues yo ya no, ya no regreso a mi WhatsApp. Así que si lo ponen en WhatsApp, ya no lo veo hasta después. Mil años después. Menciendo las inasistencias de este día. Royal Alniver, ¿dónde está? Ni Tomás. Y quiero ver a alguien más. Saludos. Vaya. Vamos entonces a continuar con nuestro libro. Y vamos a ir un poquito más rápido. Ya me extendí mucho en el style. Sé que está bonito el tema, pero no puedo detenerme mucho. Muy bien. To our video. And then we are going to practice. Okay. Pay attention. Pay attention to the pronunciation. Because then we are going to practice with this conversation. And please pay attention. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions. As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Hi, Raúl. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh. Well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No. She's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh. I'd like to meet her. Okay, guys. We are going to listen in the second time because I know that it's very short. And then we have practice. Porque ya no mamá critica. Solo lo escucha. And then we have to do the practice. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions. As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Hi, Raúl. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh. Well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No. She's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh. I'd like to meet her. She's the tall one in jeans. Así que vamos a la práctica right now. Okay. Aquí quizás vamos a hacer un poquito. Eh, breves. Porque. El tiempo huele a niñas. Just give me one second. Okay, who wants to be the first one? Who wants to be the first one? Nadie. Raúl. Good to see you. Okay, Diego. Yo, pues. Ay, ahí van las manitas ya levantadas. Nadie. Ya empiezan todos. Okay. Así tenga la manita levantada. Porque si usted tiene la manita levantada, yo lo voy pasando. Okay, Diego. Diego va con Rosa. Con Rosa Pleites. Diego en Rosa. Empieza Rosa, ¿verdad? Diego en Rosa. Y luego tengo en espera lo que tiene la manita levantada. Okay, vamos. Cuecle. Cuecle, cuecle. Cuecle. Hi, Raúl. Good to see you. Where, where is Maggi? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well. Why don't you go and talk to Julia? She doesn't. Now, any, anyone here. Julia, which, which one is she? Is she, is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one. In, 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 in jeans, in jeans, she's, is, 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 standing, standing near the window, near the window. Oh, I'd, I'd like to meet her. Excellent. Thank you. Vamos con los que, thank you for your participation. Well done. Con los que tienen esa manita levantada. Vamos con Joao en Orquídea. Joao en Orquídea. Coge. Okay. Hi, Raul. Okay. Good to see you. Where is Maggi? Oh, she called me. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go to, and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No. She's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, like to meet her. Okay. Thank you. Well done. Vamos con Gabriel and Elizabeth. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggi? Oh, she called me naked. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, excellent. Well done. Necesito, I need, una bright girl, una valiente señorita que me ayude con Isaac. Ah, okay, aquí tengo a Katherine Yasmín, dice. A ver, Katherine Yasmín. Katherine Yasmín. Ah, no puede, dice. Ay, no, lo siento, Katherine. María tiene levantada la mano. Okay. Ah, okay. Okay, María, please with Isaac. Y tengo a Yasmín. Yasmín también. Ya la voy a pasar, Yasmín. Okay, María, start you and then continue you, Isaac. Hi, Raul. Go to see you. Where is Maggi? Oh, she couldn't make it. She went to concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the top one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Excellent. Thank you. Okay, Jose en Rosa, que me levantó la mano y me la bajó, no sé por qué. Rosa fue verdad. Sí, Rosa se me levantó la mano, sí. Rosa, Rosa. No, es que yo vi que una girl levantó la mano. I am here. Yo, Flick, Roxana. Ah, okay, okay, Roxana. No le digo, pues, la teacher mira al revés. Okay, Roxana, go ahead. And then continue you, Jose. Okay. Okay. Hi, Raúl, go to see you where, uh, Majin. Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? Julia, she doesn't, no, what is this? No recógele eso a Johnny. A ver, she doesn't know anyone here. Anyone here? Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses or their? No, she's the tall one is jeans. She is standing near the window. Oh, I like it to meet her. Excellent. Thank you. Thank you for your participation. And let's continue, guys, with the next part. Now we have here, modifies with parcels and prepositions. What is the modifiers? Okay. Si usted nota, es lo que hemos estado viendo en nuestra conversación, ¿verdad? Es sobre nuestra conversación. Entonces, lo que vamos a hacer en this one is modify with parcels. ¿Qué son los parcels? ¿Qué son los parcels? ¿Y qué son las prepositions? Prepositions. With, in, next, to, on. Sí sabemos qué son las prepositions. Si usted no sabe qué son las prepositions, nos vamos a ver en un gran problemón. ¿Sí? No. No, no, no. Permítame, permítame. Yes. No, vamos a entrar a este tema y esto sí que va. Voy a ponerle algo que tengo por acá. Ok, vamos a empezar a ver this video. Pero sí, ojo y cuidado. Porque ese sé que es un tema nuevo y esto solo es el comienzo. O sea, ahorita no nos vamos a extender, no nos vamos a extender, vamos a empezar, pero vamos a continuar el día de mañana. ¿Por qué? Porque ese tema es bastante... ¿Cómo le podríamos llamar? Ni siquiera en español no sé la palabra. Ok, es como muy, sí, amplio, pero a la vez es algo nuevo. Y usted sabe, yes. Y cuando tenemos algo nuevo, si no conocemos regla pases del tema, probablemente nos sintamos como que, uy, que está hablando la teacher, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, si a usted le queda alguna dudita este día, tranquilo, mañana vamos a estudiar un poquito más. Tengo que con certeza usted diga, ¿quiénes conocen las prepositions? A ver, levante la manito, solo así, para ver quiénes saben de las prepositions y de qué son las prepositions y de qué estamos hablando. Sí, así honestamente. ¿Preposition? Rosa Ay, no, me va a dar algo. Solo rosa. Laura Ay, no. Dios mío, nadie sabe nada. No, teacher, a mí me habla en chino ahorita. Ay, no. Me voy a poner a llorar. Bueno, creo que no todos. Ok, bajemos manita. Vamos a empezar y una regla base que yo debo de entender. So, I want to explain. I want to explain it in Spanish. I can't do that. Ok, no puedo hacer esto. Pero en esta ocasión le voy a explicar un poquito. Just when I'm in a little bit in Spanish. Preposition. With, I mean, with, that is short, but can't. Ok, with. With es una preposición. ¿Qué significa en español con? In. En es otra preposición que decimos in jeans. In short. In flip-flops. In jeans. In short. En pijama. ¿Verdad? Ay, ahí andaba la Juliana en calzones. Dicen. Ah, ok. En. ¿Verdad? En. Entonces estoy utilizando en vestido. En short. En pantalón. Ay, decimos, no sé cómo ir. Voy a ir en vestido, decimos. In dress. In jeans. Ay. A la iglesia. Ah, no. A la iglesia. In a formal. In a formal style, right? Ah, no, no, no. Digo, guarde. Uy, cuidadito, ¿no? Ahí vamos como que somos monjas, ¿verdad? Ok. Entonces. Pero. It's different. When I have to say next to. Ok. Next to. Es a la par. Ah, next to my bed. Next to my shirt. A la par. A la par de mi tía. A la par de mi escritorio. A la par de mi casa. A la par de miña. Está next to me. Next to me there is a window. A window. O sea, a la par de mí hay una ventana. Next to me there is a co-worker. A la par de mí hay un trabajador. Un compañero de trabajo. Ok. On the couch. ¿Qué será couch? Usted es la couch teacher. Sí, yo soy couch. Pero, ¿qué es couch? Técnico. Entrenador. Ajá. On the couch. Ajá. Entonces, pero también hay otro. Hay otro significado para couch. Sofá. Ajá. ¿Verdad? On the couch. Ay, on the couch. I sit down right now. On the couch. To feel relaxed. Me voy a sentar en el sofá. ¿Verdad? On the couch. Porque me voy a sentar sobre el sofá. ¿Verdad? No es que me voy a meter en el sofá. Sino que sobre el sofá. Entonces, esas son las prepositions. ¿Qué son los parciples? Aquellos que como inician como una oración, pero con ING. Como el object. ¿Sí? Como cuando estamos diciendo no la acción, sino, perdón, no el, eh, no lo que estamos ejecutando. El hecho con B. ¿Perdón? ¿Hay alguien ahí que habló? ¿No? No. Cuando estamos empezando una oración, pero estamos dándole un énfasis a aquella acción. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a ir viendo determinadamente, ¿verdad? Y pues ahorita, take it easy, ¿verdad? Así que después vamos a explicar un poquito mejor. Please pay attention. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raúl? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raúl? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun, and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice, we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. ¿Qué dice que son cuando comienzan con ing? No son verbos, sino? No pusieron. Son participios. Pero dijo, ajá. Son elecciones, creo que dijo. Ay, no, Dios mío. No. Pongan atención. Se están durmiendo ustedes. Qué barbarita. Vale, lo voy a retroceder. Pongan atención. El que no ponga atención ahora, and... Mentiras. Pongan atención, por favor, because it's for you. Sí. Ok. Atención. Modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. 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 Por encender el micrófono, según yo lo tenía, encendido, está apagado. Ok, ajá. No son, dice, that are not verb. ¿Qué son? Not verb. Adjectives. Adjectives. Ajá, ya le voy a jalar las bolitas. Qué barbaridad. Ajá, entonces son adjectives. Y me van a decir, teacher, ¿cómo es eso? Sí, eso es un verbo con ing. Es lo primero que usted va a decir, ¿verdad? Pero no. En esta ocasión funciona como adjectives. Ok. Adjectives. Ok, let's continue watching. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun, woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay, guys, we are going to see again for the second time. Y esa va a ser la última vez que lo vamos a ver. ¿Verdad? Así que, let's replay it again. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raúl? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raúl? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in gym. Who are the Smiths? They're the people next to the window. I see. Who are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun, and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay, guys. Now, ¿qué entendió del video? Te vamos a quitar el video para que se me diga, what do you understand about the video? Ay, teacher, no entendí nada. Maybe you can understand just a little bit. Y entiendo, because this is a new topic for you, and it's in the beginning, and maybe you feel like, okay, but it says that this word, it's an adjective, not it's a verb, and I think that it's a verb with ing, or that we have to use an object, and that is like this one. Okay? So, as you know, this is an adjective that is included. Okay, when you have adjectives that maybe can be modified by a noun, o sea, que son modificados, ¿verdad? O that may be support to the noun, o sea, que ayudan a identificar o dar más información to the noun. So, give you more information to the noun. Cargar. Okay, now you can, can you see it? ¿Me avisan si pueden ver? Okay. Yeah, yeah. Si les aparece, okay, thank you. Espérense, no lo hemos dicho porque usted bien lejos lo tiene, como quiere que veamos. Okay, muy bien. For example, says that it's in this case. So, who is Raúl? Which one is Raúl? He is the man. He is the one. He is the man wearing a great shirt. He is the one talking to Liz. O sea, cuando usted está preguntando por alguien más, usted dice, ¿quién es verdad? Entonces necesitamos identificar a esa persona con una característica. Pero, ¿cómo voy a mencionar que está? Ah, nosotros decimos algo en salvadoreño, el que tiene un cancho, o la que tiene un cancho, o el que tiene la gabacha, el que tiene los lentes, el que tiene la gorra, el que tiene la camisa roja, el que tiene la camisa roja. O sea, aquí, uy, perdón. Entonces, aquí nosotros, es como que tratamos de identificar. ¿Sí me doy a entender? A ver, necesito que usted se tome dos minutos, le voy a dar dos minutos, para que lea esto. Y usted me va a decir en dos minutos qué entiende de esto. ¿Ok? Dos minutos. Read it. No me diga nada ahorita, al pasar 50 y qué. Permítame. A la 53 le pregunto, ¿Qué piensa usted que es eso, y cómo lo va a identificar, y cómo lo va a usar? O sea, rápidamente, de lo que yo le he dado el feedback, ya le expliqué. Gracias. 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 Ok, ya lo leyó, entonces ahora dígame. Now tell me, ¿qué entiende usted, por ejemplo, cuándo dice, who is Liz, which one is Julia, who are the Smith, and which one are the Smiths? ¿Qué identifica eso? Who are the Smiths? Es cuando el que está al lado de la persona que está cerca de la ventana. Ajá, muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Ajá, who are the Smiths? There are the people next to the windows. Ajá, ¿quiénes son los Smiths? Puedo decir, vea, ¿quiénes son los López? Ah, there are the people next to the window, next to the door. Podría ser. Es como la descripción de la ubicación en donde se encuentran. Exacto, estamos dando de poner reference de dónde están o quiénes son, ¿sí? ¿Verdad? Porque pregunta. ¿Qué usa? Esas son las preposiciones, teacher. Esas son las preposiciones. ¿Como un punto de referencia? Como un punto de referencia. Algo informativo. Muy bien, excelente. Pero también está que dice, ¿verdad? She is a woman with short black hair. O sea, tratamos de, es la mujer que, sea fijando que siempre, o sea, en inglés, si a usted le preguntan, ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? She is a woman with blonde hair. Short blonde hair. Ah, ¿quién es tu mamá? Es la mujer que está de pelo corto rubio. ¿Sí? Y en español se nos va a hacer muy fácil identificarlo porque es nuestro... Mamá, levantate. Ajá, muy bien. Entonces, y se nos hace muy fácil, ¿verdad? Identificar en español porque es nuestro vocabulario está rico en palabras en español. But imagine if I ask to you, who is Margarita? Who is Margarita? ¿Qué me puede decir usted? Who is Margarita? Le pregunto yo a usted. ¿Qué me dice usted? She is the woman next to the window. She is the woman, ajá. Next to the window. Next to the window, ¿no? Es la mujer. She is the woman que está a la par de la ventana. O next to the door. Ahí puede variar. Podemos decir que es a la parte de la mesa. Yes, the table, the window, the door, ¿verdad? Whatever you want. Ok. Which one Julia is? Ok, yo le pregunto. Which one is Amalia? Y ustedes dicen she is tall. She is tall one in jeans. Ella es alta y está en jeans. En pantalón. Ajá, muy bien. Entonces, ok. Por ejemplo, which one? ¿Cuál? ¿Cuál es Julia? Pues, o sea, y preguntamos. ¿Y cuál? Pues, sí, ¿y cuál? ¿Aquella decimos nosotras en español? Pero en el inglés no vamos a decir aquella, ¿verdad? Teacher, ¿cómo se dice aquella en inglés? No. Acá lo hacemos de una manera diferente. Ok. Como también decimos, ¿verdad? Who is Raúl? Ok. Is the man wearing a green skirt? Ok. ¿Qué? Está, ok. ¿Qué tiene? Que viste, que viste una camisa verde, ajá. Que viste una camisa verde. Ok. ¿Quién es? ¿Cuál es Raúl? ¿Quién es? Is the man. Uno de los que están hablando con Liz. Uno de los que está hablando con Liz. Ajá. Hablando, ¿verdad? Con Liz. Entonces, acá no funciona como verbo, sino que funciona como un adjetivo. Como un adjetivo. ¿Verdad? Entonces, ajá, como un adjetivo, pero siempre vamos y retomamos esto como una forma de identificar. Y todas las palabras que están en negro, en negrita, en bold, that's mean that we have to give information or try to identify, giving point of reference, mentionings with preposition and parsibles, describing people. O sea, describiendo eso, ¿verdad? Por el tiempo. Quizás no desarrollemos eso. Porque ya nos queda poco tiempo. Pero eso lo vamos a tocar el día de mañana. ¿Verdad? Espérenme que se lo voy a hacer un poquito. Está muy... Ok. ¿Y lo de... ¿Sí? Siento que, no sé, O me confunde, o no sé, me recuerda como el presente continuo, pero no sé si es precisamente parecido, o es eso, o nada que ver, no sé. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Quién me identifico? Permítame. Iris. Iris, 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 Iris. ¿Dónde está Iris? Que no le veo ni la carita. Ay, que tiene cámara apagada. Yo buscando la hija bella. Vaya. Sí, tiene una relación con el presente continuo, pero en el presente continuo, corazón bello, es cuando estamos realizando una acción. Y aquí no estamos realizando la acción porque recordamos que nos dice el video que no lo usamos como una acción, como un verbo, sino que como un adjetivo, ¿verdad? Como un adjetivo. Porque ahí dice, Is the man wearing a grand skier, ¿ok? Perdón, es que falda. Dios mío, sheer, le estoy cambiando que tiene falda el pobre hombre. Ok, sheer. Ok, entonces, el hombre que dice una camisa verde. Viste, ¿verdad? Dice, pero es que si lo traduzco, dice vistiendo. Ayer les hablaba sobre la traducción, no traduzca en el inglés porque se mete en serios problemas, ¿sí? Porque el cerebro empieza a trabajar y a buscar una solución para traducir eso. Dicho, pero es que ahí está haciendo la acción. Y abajo podemos decir, He is the one, ya voy, Joao. He is the one token, ajá, pero el presente continuo, acá, he is the man, es el hombre, es el hombre. Acá necesito un verbo, yo, antes, antes, aquí ve, aquí yo necesito un verbo para que sea simple present, continue, ir y vanesa. Pero, y es que ya me confundí, bueno, mañana vamos a retomarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me parece como que se utilizara el to be siempre. Acá sí, sí, acá sí, aquí siempre vamos a utilizar, pero es la mujer o es el hombre, pero cuando estamos, ¿verdad? Diciendo, ah, yo digo, una acción en presente continuo, ok, the teacher is explaining, the class, is explaining, y acá después del is, tengo un noun, mire, ahí esa es la clave. Cierto, cierto, no están juntos los ambos verbos, no están algo que los separe, ajá. Este es un noun, the one and the man, sí, es muy diferente, así que ojo con eso, porque cuando estamos en el present continuo, estoy diciendo una acción que estoy realizando ahorita mismo, ok, the teacher is explaining the class, the teacher is talking about the topic, la teacher está hablando sobre el tema. Yes, Gabriel. Siempre le vamos a agregar el lighting para que se vuelva un adjetivo, un adjetivo, sí, por ejemplo, si fuera el caso, Luis Raúl, y yo quise decir, his the man y his the man, irin, que sándwich que está comiendo un sándwich muy bien tiene que funcionar así porque entonces ahí sí estamos dando otro contexto pero si yo digo el que está comiendo un sándwich, el que está comiendo un sorbete yo hago su pregunta y nos vamos solo quería comentar lo que acaba de decir Gabriel que ahí lo que está es el verbo más el ING para modificar hacia el participio eso es lo que he entendido ahorita en ese punto del participio lo modifica pero recordemos que no funciona como un verbo no es de la acción exacto, entonces ojo con eso y acá tenemos un noun y cuando es el presente continuo no tenemos noun sino que tenemos el verbo to be seguido del verbo I am ok no me confundan esos temas don't confuse ok guys thank you for your assistance today and thank you for be join us to my class ok see you tomorrow have a beautiful night thank you teacher thank you teacher good night thank you good night bye see you thank you thank you bye let's go